El partido es un partido difícil, porque ellos, a pesar de jugar mucho tiempo con 10 futbolistas son un equipo, son muy buen equipo, son muy intensos, son un equipo de gente joven y bueno, tienen mucha velocidad y nosotros pues hemos venido evidentemente a usar nuestras armas, hemos venido con muchísimas bajas y yo creo que hemos hecho el partido que queríamos y en el minuto clave, en el partido pues hemos hecho el empate y al final pues mira, es un resultado valiosísimo para nosotros porque además no les dejamos que se vayan en el en la clasificación y además le ganamos el gol a veras particular. Una cuestión, nos vas jugando casi 70 minutos con jugadores, ¿podría haber arriesgado un poco más al equipo o en las palmas se lo está demasiado? No, nosotros teníamos un planteamiento en el principio, le cambiamos en el descanso del partido, mal ver que las palmas tenía un futbolista menos, pero a veces no es cuestión de ir para arriba, es cuestión de si el rival te deja o puedes, y ellos evidentemente son muy rápidos, son verticales y nosotros queríamos, pero evidentemente las palmas vea se maneja bien en casa, el campo estaba a tope, le han animado mucho y hemos tenido, bueno, no hemos pasado apuros, pero sí quizás cuando ellos han hecho gol, que no nos olvidemos, no han hecho balón parado, hemos sufrido un poquito más, pero bueno, yo creo que al final nos vamos con un punto que teniendo en cuenta que nosotros en la ciudad deportiva les ganamos, pues es fantástico. Y la última cuestión, ¿el Lanzarote va a buscar el primer puesto o se conforma con clasificación? No, no, evidentemente nosotros quedan ocho partidos por delante, estamos todos metidos en un punto de diferencia, Tenisca, Lanzarote, Las Palmas, Baby y Villa, los cuatro queremos ser campeones, eso no se le puede engañar a nadie, ¿no? Pero bueno, quedan todavía muchos puntos en juego, muchos partidos y esto es semana a semana y nosotros hemos pasado un mes de marzo dificilísimo, con partidos complicados en Mirca, en casa, en el derbi con el Yaisa y aquí, y no lo hemos hecho nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.